El Museo de la Paz El hombre para todos los hombres Es el lema que inspira a Juan Santiago Bullón cada vez que una pieza más se incorpora a su museo polifacético en la ciudad cordobesa de Nono Jean Bullón, francés de nacimiento llegó desde Niza a una tierra que le ofreció la posibilidad de concretar sus sueños Bullón es el creador y el fundador del Museo Roxen autoproclamado pacifista, humanista, ecologista y autodidacta en ciencias naturales y en todas las otras disciplinas tratadas en el museo Juan, o también Jean Bullón es además miembro del Consejo Internacional de Museos y del Centro de Museos de Córdoba miembro titular de la Sociedad de Antropología e Historia Médica de Buenos Aires y museólogo de la Nación pero Juan es esencialmente un guardián de la cultura de los hombres en sus formas más diversas es el espacio abierto a todos quienes quieran conocer y a todo lo que se deba mostrar Bueno, se nace con una vocación yo fui un elemento de instinto desde los tres años siempre tenía los bolsillos, tenía cosas raras piedritas, caracolitos, semillas un sapo vivo, un lagarto vivo en el bolsillo un escarabajo atado con un piolín y a los ocho años ya hice lo primero de descubrimiento de importancia que fue el factor desencadenante de la vocación después Buenice es tuyo obviamente lo más importante para mi punto de vista del museo es brindarlo, compartilo porque haber llegado a un cierto conocimiento a una cierta colección si fuese para nutrir un ego sería un absurdo total dicho de paso siento la necesidad de felicitarlos y agradecerlos a ustedes por lo que están haciendo porque todo lo que se hace para cultura y turismo que son dos hermanas gemelas que caminan a lo largo de nuestro extraordinario país en nuestro extraordinario planeta es sumamente importante ayuda a conocernos, a unirnos entre seres humanos así que gracias por recibirme además En su infancia allá en Francia ¿qué fue lo primero que encontró a los tres años? A los tres años cualquier cosa piedrita, caracolitos, semillas, lo que sea todo, todo me llamó la atención siempre se nace en una ocasión después por ejemplo mi abuela paterna era modelista tenía una casa de costura y tenía una caja inmensa con más de cuatro mil botones tres, cuatro de cada uno yo la mezclaba sobre la mesa y venía poniendo, ordenando por tipología así que para mí la taxonomía morfológica fue una cosa evidente desde mi más pequeña infancia desde siempre ¿Cómo y por qué llega a la Argentina? Bueno, ¿cómo? Llegué en el 51 por tan solo ocho meses con un contrato de trabajo en los servicios culturales en la Embajada de Francia de Buenos Aires me gustó muchísimo el país en todo sentido y pedí radicación definitiva y lo digo siempre la Argentina es un gran país grande, mal conocido y me he quedado y tuve ocho años trabajando en Buenos Aires para la Embajada después bueno decidí cambiar mi vida radicalmente pero de todo modo no consigo fronteras las fronteras son conservadas por minorías ocultas para vender armas y como veterano de una guerra soy veterano de la guerra del 40 puse mis 15 y 16 años bajo bandera los grandes absurdos millones de muertos inútiles bueno no consigo fronteras soy francés de nacimiento es una circunstancia argentina de decisión nada me obligó a quedarme pero sobre todo hijo del planeta por convicción me acuerdo hace unos años con mi mujer y mis dos últimos hijos que tenían en aquel entonces ocho y doce años fuimos a las tres fronteras en Iguazú y había una gran discusión entre gente la necesidad de la frontera por el comercio las aduanas la venta la exportación importación bueno personalmente me opuse a esta idea fue mal recibido mal recibido y uno me dice pero deme un ejemplo y de repente cruzó un biguá de repente cruzó un tucán azul no observaron ninguna frontera profesor ¿por qué usted no exhibe y seguramente tiene mucho que ver con lo que comentaba recién usted no exhibe en el museo Roxen piezas que tengan que ver con la violencia como armas por ejemplo sí, sí tengo sí ¿tiene algo? claro descubrí que para poder hablar de la paz hay que hablar de la guerra porque la gente que no lo ha vivido no tiene cara de valor entonces entra obviamente por la estética armas antiguas de mucha estética y sobre todo frases tengo una colección de fotografía de la guerra del 14 con por ejemplo toda una escuela de chicos de 7, 8 años con la máscara de gas y en el centro de estas fotografías horrendas espantosas terribles puse una sola palabra basta después casi en el suelo para que los chicos puedan apreciar una vitrinita con armas viejas antiguas en desuso rota incompleta con un cartel sí al desarme universal en una de las vitrinas de juguete tengo un pequeño cartel con un soldado actual y un revólver actual con una frase que dice juguete que no deberían existir y arriba de la vitrina en un frasco de vidrio tengo 7, 8 pequeños revólver de juguete que los chicos vienen y me dicen señor no quiero más jugar con esto téngalo usted ahí profesor ¿cómo consigue o cómo fue consiguiendo a lo largo de la historia las piezas que se exhiben en el museo? principalmente viajando cuando se podía viajar desde el lugar de origen porque no es solo tener un objeto sino un estudio en paralelo e intercambios pertenecen a una asociación de 41.000 museos en el mundo soy miembro del ICOM que es Consejo Internacional de Museos el intercambio internacional era muy positivo porque uno manda lo totalmente común del lugar que no hay en otra parte y viceversa por ejemplo la inmensa ostra que tengo ahí de Australia no conozco Australia y hice un intercambio con el Instituto Científico de Sydney mandé una pegmatita de la Sierra de Córdoba que hay aquí por millones de toneladas no cuesta nada la formación básica de la sierra pero hoy día por razones monetarias mandar a Australia un paquete de 35 kilos totalmente descartado y si uno manda nada no recibe nada obviamente entonces el intercambio internacional era muy positivo para cómo me mudaron Córdoba a Puerto Aduanero Internacional a Buenos Aires y quién va a Buenos Aires y buscar un paquete con la aduana y las intrigas que hay ahí mucho antes el jefe de aduanos internacional de Córdoba recibía un paquete a mi nombre me mandaba no en un cartón en el cual yo asentaba cuatro firmas que era mi autorización para que él abre mi paquete encontraba un caracol una piedra lo que sea me la mandaba a Nono y viceversa eso desde hace 10 años totalmente descartado ni viajar ni intercambiar las dos fuentes principales de ingresos de materiales pararon por razones monetarias hace 10 años tengo mucho más material mucha gana mucho terreno pero con la bolsa de cemento en 50 pesos es totalmente descartado hacer una ampliación uno de los proyectos que tengo el más inmediato espero es la reconstrucción de un dispensario con cuatro salas maternidad rayo X odontología y clínica general con cirugía tengo un material extraordinario sobre este tema tengo por ejemplo una evolución cronológica y morfológica del sillón de dentista y bueno está en el depósito el material en el depósito no sirve para nada si no está expuesto al público no tiene sentido y es mucho más difícil la conservación porque no está a la vista pero bueno parado monetariamente en la caja del museo cuando entran 10 pesos 7 pesos para el Estado muy difícil seguir adelante y yo mantengo legalmente 17 familias no tengo nada de negro usted en alguna oportunidad estuvo en la ciudad de Río Cuarto y en ese caso como escenógrafo de un teatro llamado Antorchas Antorchas y según tengo entendido presentó la obra un tranvía llamado Deseo sí cuéntenos un poco de esa etapa de su vida me maravilló el teatro de Río Cuarto no sé en qué estado estará hoy día remodelado ¿cómo? remodelado bien eso no lo conozco incluso pensaba le decía la señora Susana que una cosa que yo pensé cuando se estructuró este encuentro pensé que una de las charlas iba a estar en el teatro ¿no? no es que haya tenido desilusión pero tenía mucha ganas de volver a verlo porque bueno obviamente en aquel entonces en Villa Dolores hasta incluso en Río Cuarto traer obra de Tennessee Williams no era tan fácil y hacer escenografía en aquel entonces no era tan fácil pero hemos dado varias obras con Constantino Yury que era bueno su pasión su vocación que de nivel internacional hoy día acaban de hacerlo este personaje ilustre en Córdoba hace un mes más o menos nos hemos encontrado ahora en Villa Dolores y bueno volviendo a hablar de aquella época la escenografía es un tema que me ha seguido muy de cerca porque en el estudio como en París donde se filmaba cuatro, cinco, seis películas simultáneamente muchas veces iban a buscar alumnos de Bellas Artes para hacer algún rincón X y X época un saguán una chimenea lo que sea entonces estuve en contacto con grandes escenógrafos y ahí empecé a formarme en Buenos Aires fui uno de los primeros que ha tenido la idea de hacer la escuela de escenografía en el Colón después vino el proceso el proyecto se fue el tacho como tantas cosas pero sé que lo han retomado entonces bueno el ambiente reconstruir el ambiente es sumamente importante para la reconstrucción de los extractos sociales que tengo en el museo que son 30 años de trabajo viajando en el país de casa en casa rancho en rancho cuando decidí quedarme en el país empecé a frecuentar todos los extractos sociales para saber cómo piensa cómo siente un país con convivencia no es solo un trabajo hecho científicamente con reglamentos tecnología etnografía psicología social etcétera muy largo muy complicado sino con convivencia porque mientras uno no vivía aunque sea un tiempo abajo de todos los techos de cada extracto es sumamente difícil conseguir la realidad humana que hay abajo de cada techo ¿tiene mucho que ver un museo con una escenografía? claro dentro de la museografía está la escenografía reconstruir el ambiente en el cual ya nosotros en el 47 48 49 en estudios de antropología cultural estábamos ya en aquel entonces trabajando el objeto en su contexto porque por ejemplo usted encuentra un mortero de madera criolla para moler el maíz el objeto en sí es sumamente importante sumamente interesante pero después cuando este mortero está en el ambiente general en su contexto en el nivel social que corresponde cobra una importancia muy superior desde 1969 el museo Roxen se ha transformado en una muestra de todo lo diverso posible de lo que no debe desaparecer de todo aquello que nos cuentan historias es el lugar de las fronteras abiertas y de las culturas reunidas el museo es un lugar donde está todo lo que nos pasa a los humanos en nuestro devenir y nos define afirma Juan si desaparece la historia no hay identidad y sin identidad se pierde de la soberanía qué significan profesor las 49 no estatuas que tiene en el ingreso del museo Roxen si yo tengo la búsqueda del 7 en toda la fachada el 7 aparece en toda la creación en toda la historia la humedad yo tenía tres libros gordos así que trataban nada más que del 7 que bueno fueron quemados durante el proceso entre tantos otros libros este por ejemplo los 7 chakras los 7 centros energéticos con el cuerpo por eso crucé siete veces el caduceo en la mano de Hipócrates con el cual representa el arte de curar que es un arte curar no debería ser el comercio como lo es en algunos casos puse 7 rosamitas en el pecho de María los 7 chicos con Cristo Pitágoras por ejemplo eligió el 7 7 para su número de sim el símbolo principal que utilizó hay cosas poco conocidas sobre el 7 por ejemplo hace 30 millones de años que la abeja hace su celda hexagonal idéntica usted toma cualquier radio hace el punto primer punto la circunferencia esta circunferencia la lleva el radio lo lleva a la circunferencia y hasta los otros seis puntos el hexágono perfecto y la abeja no lo cambió a los dos minutos de estar endurecida sigue haciendo la celda hexagonal durante 300 millones de años se conservó la memoria genética de hacer la celda así ¿por qué? porque esto la estructuró la supra inteligencia es perfecta no es perfectible ¿cuáles son las figuras no todas pero más destacadas que tiene ahí en la entrada en las 47 estatuas y qué representan en la entrada es una una evolución del pensamiento desde el principio de la humedad el africano 5 millones de años el cinjantropus 1.750.000 años que ya tiene la utilización llamada osteodontokerática después bueno la mujer del paleolítico porque considero como sociólogo o antropólogo que la estructura inicial era matriarcal y si no volvemos al matriarcado las cosas no van a andar bien socialmente en el mundo después el druida galo ni bien culturalmente eran politeístas eran los profundos primeros buscadores del monoteísmo bueno Buda que hice levitando y así muchos filósofos griegos entre otros Anaxágoras que fue uno primero en hablar de moléculas y átomos y microcopio electrónico en el centro Cristo pero no muerto y crucificado sino vivo porque lo siento vivo en permanencia Cristo que está en este momento entre nosotros porque dijo cuando dos o más personas aparezcan de mí ahí estaré entre ellos y lo hice con su frase con la cual está poco representada en el arte cuando dijo dejad que los niños vengan a mí y lo hice con siete chicos el blanco el amarillo el negro el pobre el rico y yo necesitaba un niño genérico un niño revisionista un niño pacifista un niño que representase todos los niños del planeta sin excepción para los cuales pido todas las mañanas en la capilla del museo entonces bueno quien mejor que Mafalda después grandes personajes como algún mal conocido o desconocido simplemente por ejemplo Raquel Carson bióloga americana con la cual entonces representando mártir de ecología entre otras cosas Raquel Carson escribió un libro extraordinario que se llama Primavera silenciosa Silent Springs en lo cual predé todos los desequilibrios climáticos que tenemos en este planeta todos los desastres ecológicos que tenemos en este planeta como se atacó a intereses creados muy fuertes los fabricantes de clorada de fosfomado de benzolato de sodio del randab del foliante actual todo cancerígeno que ponemos en esta tierra en esta agua la han asesinado muy sutilmente me dirigí por carta en tres lugares de Norteamérica no tuve contestación y la última por ejemplo es este Luther King entonces bueno grandes personajes la música representada con Juan Sebastian Bach y así sucesivamente ¿por qué Roxen? Roxen significa roca santa es una propiedad que teníamos en Norte Francia en Bretaña desde el siglo XII era el casco de la familia que hemos perdido durante la guerra entonces vuelto a dar el mismo nombre en recuerdo una cuestión afectiva desde el principio más de 44 años conocido y reconocido en todo lugar del mundo como Roxen Museo Polifacético incluso el nombre es patentado por ejemplo el día hoy día el museo está en 24 guías internacionales tengo a favor en forma gratuita en forma totalmente incondicional todos los medios por eso los agradezco a ustedes siempre entonces bueno en toda parte conocido me visitan gente de todo lugar del mundo hoy día hasta incluso colegios vinieron del extranjero porque recibieron las escuelas gratuitamente de cualquier nivel de cualquier retrato social son más de 200.000 alumnos recibieron gratuitamente y no es para nada cierto que a la juventud no le interesa la cultura el sistema no se brinda que es otra cosa cuanto más dividido más embrutecido más dominable no hay programa de vida para la juventud en el mundo porque llegó al momento la juventud formada e informada que son dos cosas diferentes va a molestar el sistema el sistema hasta reventó la pareja transformó la mujer en una consumidora más se ocupan pocos de los chicos es terrible lo que está pasando terrible ¿cuántas piezas estima que tiene el museo en este momento en exhibición? no estima no riguroso atrás de todo esto hay un inventario un archivo sobre todo hasta el 31 de diciembre 41.728 elementos y sin exhibir últimamente hemos agregado más de 200 y estamos por agregar más de 100 ¿y sin exhibir? sin exhibir casi otro tanto en otras disciplinas porque por ejemplo tengo muchísimo material sobre computación después tengo materiales que todavía no envejeció lo suficiente como para que sea introducible en un museo por ejemplo el aluminio recién está entrando en el museo con la pava más antigua etc. los plásticos no únicamente baquelito únicamente los ersatz que han sido los primeros plásticos entonces bueno hay disciplinas que envejecen mucho más rápidamente que otras hablar de un celular de dos años es viejo hablar de un chip de cuarzo líquido de diez años es un dinosaurio en cambio un mueble antiguo es 1830 para atrás 1830 para acá es un mueble viejo no un mueble antiguo y así sucesivamente pasa lo mismo con los libros los libros antiguos es 1830 para atrás ¿cómo concibe o cómo imagina o cómo cree usted que cómo ve el futuro de los museos en el mundo? ¿cómo cree que debe ser un museo de acá en adelante? claro por suerte puedo detectar personalmente y estoy en conexión con mucha gente que hay un cambio hay un cambio como hay un cambio en la mentalidad general se inició un cambio en la humanidad que considero positivo se está alejando de la sombra se está arrimando a la luz porque llegó el momento de la luz y el museo es de la gente el museo es de toda la gente la cultura es nuestro derecho más absoluto no puede ser sectorial mucho menos elitista por eso busca el museo polifacético lo más diversificado posible para llegar a un máximo de sensibilidades y elevando un poco el tema considero que nada es separable de nada todo es parte de un todo todo es mucho más intercomunicado de lo que se cree en general entonces en este sentido mi museo es un intento de sincretismo universal la unión de todas las disciplinas por ejemplo hay gente que se maravilla con los minerales ¿cuántos minerales tenemos en nuestro cuerpo? más 71% de agua que es el principal mineral del planeta no el petróleo el oro o las gemas que provocan tantos problemas entonces bueno a eso apunto volver a hacer vibrar la cuerda sensible muchas veces al letargar por el sistema yo considero una persona que no se reconoce a sí mismo en un museo con un objeto que no se identifica con alguna disciplina el trabajo humanista es parcial por eso mi frase todo el hombre para todos los hombres esta frase la imaginé en el 48 cuando presenté mi intento de museo polifacético que en aquel entonces el verticalismo museológico no recibió con mucha simpatía mi cambio que la gente no quiere cambiar no quiere aprender no quiere nada nuevo hay que renovarse permanentemente constantemente todo es ampliable y perfectible no hay que quedarse atrás jamás entonces siempre digo hay que vivir con una utopía crónica todos los días tengo una buena noticia estoy vivo y tengo mucho que hacer y estoy formando gente jóvenes en todas las disciplinas para que haya continuidad yo ya con mis 85 estoy más del lado de la arpa que de la guitarra entonces hay que dejar todo organizado esta es la idea perfecto muchísimas gracias no al contrario gracias a ustedes y los vuelvo a felicitar y agradecer ha quedado mucha tinta en el tintero pero bueno de qué quiere hablar dígame de qué quiere hablar no no más que nunca más que nunca creo únicamente en el amor la paz y la cultura para solucionar los problemas entre los seres humanos el animal nace sabiendo tiene su conocimiento impreso a nivel genético el hombre tiene que aprender por ende enseñar descubrí hace mucho tiempo que la parte más importante del aprender es el enseñar compartir brindar si no para qué así que bueno muchísimas gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.